Oigan, lo que pasa es que estoy probando... No, es que Lola se me quiere aventar. Estoy probando los micros porque se me habían descompuesto y ya jalan, ya jalan, ya jalan. Ahora sí podemos salirnos a grabar y todo. Les gustaría que volviéramos a las entrevistas en la calle con la gente. Es que le llama la atención la cosa peluda esta. No, Lola, es que le llama la atención esto. Pero sí les gustaría, estaría padre, ¿no? Estaba padre hacerles preguntitas, cotorrear, irnos al centro. Aquí les voy a dejar un... Ay, es que me duele la garganta. Les voy a dejar una cajita. No, unas de preguntas. No. Bueno, les voy a dejar algo. Ustedes ahí pongan... Es que me siento... O también podemos hacer una ASMR con papá oso. ¿Está listo? ¿Qué es una ASMR? Usted déjese llevar. ¿Es esto? ¿Es esto qué? ¿Es esto qué? ASMR. Sí, es una MS. ¿Estás fregando? No. Ok, nos vemos en el siguiente episodio. Estás dando lata. Bueno, está bien.